Estamos con el maestro Adrián Puerta Chavarría, él es el director de planificación institucional de la Universidad Huracán, que desde hace dos semanas estamos en un proceso de preplanificación institucional 2022. Vamos a compartir con él este proceso. Maestro, háblenos de qué manera la planificación institucional de Huracán se enmarca en el proceso de cumplimiento de la acreditación institucional. Buenas tardes, buenas tardes maestro. Bueno, al día de hoy nosotros ya vamos en la segunda semana del proceso de preplanificación institucional. Estos son ejercicios normales realmente que la institución viene realizando en el marco del cumplimiento de la ley 550 y la ley 737, pero también en algún momento con la participación de la ley 704, que es la ley de acreditación institucional. En este contexto, realmente, es decir, en estas dos semanas de preplanificación, primero se hizo en todo lo que fueron las autoridades de la universidad, las direcciones de áreas técnicas, las direcciones de apoyo y las direcciones de institutos y centros, así como algunas coordinaciones generales. Esa fue la primera semana, el primer momento. Ya considerando de que esta planificación debe de realizarse primero en ese nivel para que pueda darse en el segundo nivel. Y ahora, es decir, estamos en esta semana, estamos ya en la preplanificación con los recintos y extensiones. En cuanto a la pregunta realmente, es decir, los procesos de acreditación institucional, esta preplanificación es parte de una acción de mejora, ¿verdad?, de lo que es la acreditación institucional. Bajo ese contexto, realmente, nosotros lo que hemos ahora hecho es que esta es una nueva plataforma, esa es una novedad que nos ha venido, es decir, a mejorar nuestro proceso de gestión, ¿verdad?, es una planificación que está orientada a resultados. Y en ese marco, es decir, pues, esta planificación es un tema de, como decía, del plan de mejora que este año tenemos que concluir. Y ya, de hecho, ya es una acción de mejora cumplida porque estamos trabajando en una nueva, en una nueva, es decir, plataforma, en una nueva interfaz que responde a lo que son los procesos de esta planificación, este, por resultado. Maestro, ¿cómo se ha logrado gestionar este proceso en la universidad y cómo respondemos ahora al nuevo contexto nacional? Claro. Es decir, nosotros veníamos trabajando en una planificación por objetivos, ¿verdad?, una planificación por objetivos que en su momento tuvo su impacto a nivel de la gestión institucional porque en ese sentido se establecieron una cantidad o se hicieron una cantidad de acciones y una cantidad de procesos que ayudó mucho a lo que fue el desarrollo institucional. Considerando los nuevos contextos realmente en que íbamos a estar o estábamos ya, ¿verdad?, nosotros dimos un salto de una planificación de objetivos a una planificación orientada a resultados. Es decir, es una planificación homologada, ¿verdad?, con el tipo de planificación que muchas universidades, ¿verdad?, a nivel nacional, tienen establecido, incluso tengo entendido, que a nivel del Estado estamos también con ese tipo de planificación. Entonces, y eso nos permite ahora estar a ese nivel. Estamos en un nivel donde todos los procesos realmente que se están gestando a nivel del CNU, a nivel de la CENEA, a nivel de otras instituciones realmente con el cual articulamos procesos puedan caber ya en nuestro desarrollo de esta planificación que estamos haciendo, los manuales de procesos que se están elaborando. Entonces, van a ser parte de esta planificación, el cual ya vamos a incluir en los próximos días. Bueno, maestro, nosotros queremos agradecer muchísimo al maestro Adrián Puerta Chavarría por la oportunidad de compartir información oportuna sobre el quehacer institucional con la comunidad universitaria y la sociedad caribeña nicaragüense y a nivel internacional. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.